Muy bien, Mauro, con seguramente las mismas expectativas que tienen todos ustedes y aquellos que nos siguen acerca de cuándo volverá la actividad deportiva en la provincia. Seguro, sí, sí. Estamos a la espera. Exacto. Y en este sentido, Mauro, a ver, hay algunas cuestiones que debemos hacer la lectura desde la óptica de lo que nos corresponde a lo que vivimos en el NEA. Concretamente, en cuanto al fútbol, estoy hablando. Anoche hubo una reunión vía Zoom de los representantes de los clubes del Federal A. Bien. No hubo acuerdo con la forma de definir uno de los ascensos a la B nacional. Esta es la tercera reunión que se realiza en menos de 15 días y que tiene el mismo resultado. Sí. Hay algo positivo, que ya lo comentamos con vos, inclusive allí en el piso, que es de esta cuarentena, ya no tanto en cuanto a su concepto real como tal, pero a este impas que hemos tenido en materia deportiva. Si hay algo positivo que se puede rescatar a esta altura, Mauro, es este tema, el del análisis, el del debate entre los propios clubes interesados en materia de fútbol. Estamos hablando porque vos recordarás desde hace más de una década que todos venimos enojados con las decisiones que se adoptaban unilateralmente por parte de la conducción del fútbol del interior, concretamente del Consejo Federal, y los clubes solamente eran notificados acerca de cuándo comenzaba la temporada, cómo se jugaba, cómo se definían los ascensos. Y ese era un reclamo que desde hace mucho tiempo se venía haciendo desde el interior hacia la conducción del fútbol argentino. Bueno, ahora, debido a esta situación tan particular que se vive con el coronavirus, bueno, es como que al Consejo Federal no le quedó otra alternativa, como no tiene soluciones propias desde el eje central de calle Viamonte en la ciudad autónoma de Buenos Aires, bueno, es como que le dio a los clubes, en este caso a la batuta, para que decidan ellos a ver cómo definen este tema que desde hace ya más de tres meses se viene hablando acerca de cómo resolver los ascensos a la Primera Nacional. Esto es muy positivo, repito, dentro de todos los males que nos ha tocado vivir en los últimos meses, es esta posibilidad de que los dirigentes de los clubes se reúnan, así en forma virtual, que analicen cuáles son las mejores medidas para todos, y que se logren decisiones, determinaciones para el bien común. Esto es muy, pero muy importante tenerlo en cuenta. Pasa ya que, en este caso concreto de lo que estamos hablando, no haya todavía una definición. No hay una fecha, claro. Exacto, no hay todavía un acuerdo, pero sí es el camino, me parece, de acá hacia adelante. ¿Por qué? A ver, ¿qué mejor que los propios clubes, que son los que participan de la competencia, los que decidan? Bueno, sobre cómo jugar, cuándo jugar. A ver, el Consejo Federal diría, bueno, en tal fecha hay que tener el ascenso, supongamos, en tal fecha debería comenzar la actividad. Perfecto, bueno, son los tips más importantes que los representantes de los clubes deberían tomar, y después el resto deberían dejarle a que los clubes siempre resuelvan, porque además no son tantos, 32 clubes en todo el país para que se pongan de acuerdo los de la zona sur de una manera y los de la zona norte de otra. ¿Por qué tienen que jugar de la misma forma regiones tan, pero tan disímiles en cuanto a cómo se vive, hasta de clima, si se quiere también lo podemos poner? ¿Por qué a todos obligarlos a jugar de una manera cuando se podría tranquilamente consensuar las decisiones? Bueno, repito, esto es muy positivo, entre tantos males que nos ha tocado vivir en materia deportiva, me da la sensación que es una de las cosas que, como saldo favorable, se saca de esta pandemia que nos ha tocado vivir. Está bueno, está bueno que, digo Robert, disculpad la interrupción, pero está bueno que encuentres algo positivo, porque siempre venimos ahí como con todo negativo, no empieza, no arranca y demás, está bueno sumar algo positivo. Sí, 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 totalmente de acuerdo, creo que esta es una buena noticia y me parece que este es el camino. El Consejo Federal debe dar un ejemplo, en este caso, de democracia deportiva o futbolística, si se quiere, y dejar que algunos temas los resuelvan los clubes. No puede ser que todos se decidan entre cuatro paredes, entre los popes de la conducción del fútbol interior y los dos o tres representantes que tienen cada una de las regiones. Me parece que no, que no va, y acá me da la impresión que este es uno de los caminos hacia el futuro, cuando vuelva la normalidad, la nueva normalidad, me parece que este es uno de los caminos. Por ahora no hay acuerdo, repito, los seis primeros de la zona norte, entre los cuales no está Crucero, ahí quedó Crucero arañando, recordamos la clasificación. Yo creo que Crucero va a jugar, acuérdense lo que les estoy diciendo, me da la impresión que Crucero va a tener la chance de seguir jugando el torneo federal y de luchar por un ascenso a la primera nacional. Lamentablemente tiene que resolver otras cuestiones internas Crucero al norte, pero por el lugar que ocupan la tabla de posiciones, acuérdense, me da la impresión que Crucero va a tener chances de seguir jugando lo que resta del torneo federal. Para una opinión humilde, simplemente para mí debería jugarse lo que falta, para mí deberían jugarse las fechas que aún restan, creo que son algo así como siete u ocho, serían dos meses, y después, bueno, la forma de definir de acuerdo a los seis primeros, primero, bueno, lo podemos conversar si se quiere, pero hoy por hoy sería injusto, porque esto lo analizamos en su momento antes de que se diera esta situación tan particular de tanto tiempo sin jugar en nuestro país, en esta tercera categoría. Recordarás que lo analizamos, que Crucero del norte, por ejemplo, está fuera de zona de clasificación, pero todavía le restan, tiene partidos menos. Eso que recordás es correcto, Crucero no se clasificaría, pero tiene partidos menos que los que están clasificándose y la diferencia es muy mínima, digamos, desde ese lugar, también sería injusto que no se sigan jugando las próximas fechas. El tema, claro, es lo que decías vos, Roberto, que por ahí tienen que enfrentarse clubes o equipos que están en provincias que hoy tienen una realidad muy diferente en cuanto a la situación sanitaria, inclusive. Bueno, pero ese es un tema a resolver, Mauro, tranquilamente. A ver, ¿por qué no utilizar algunos modelos como se han dado en otros lugares del mundo? Claro, me queda claro que, a ver, si le van a permitir a River o a Boca viajar al exterior y demás, y porque se busca la manera, bajando al nivel, digamos, entendiendo la diferencia que hay entre aquel nivel y este, habrá que buscarle la manera y me parece que se podría. Equipos que lleguen, que ni siquiera bajen del ómnibus en otro lugar que no sea la cancha del rival, estar ahí en el predio, jugar el partido, hacer lo que tenga que hacer ahí, subirse al colectivo e irse a su provincia. Me imagino que una cosa así deberá ser, digamos, llegar al hotel al que llegarán, hacer toda una burbuja. Yo creo que se puede. Digamos, en el caso de Crucero, incluso tendría algún beneficio en ese sentido para los rivales, digo, porque hasta el lugar a donde podría quedarse tiene, digamos, en cuanto a una concentración, digo, de llegar hoy y jugar mañana, ponerle, pero tendría que ser muy cerrado. Yo entiendo que se puede hacer, digamos, si se cuida mucho la cuestión sanitaria, habría posibilidades trasladar aquello que se hace en una Copa Libertadores, por ejemplo, para jugar así entre provincia y provincia, ¿no? Sí, sí, yo creo que hay alternativas, reitero, pero eso sería el segundo paso, Mauro. Primero hay que resolver cómo se descubre. Ese es el tema y este es el gran nudo que hoy por hoy no puede desatar la diligencia de la zona norte, que es la que se está reuniendo con mayor acididad. No sucede lo mismo en la zona sur, porque aparentemente la cosa sería más distinta. No habría estos inconvenientes que deportivamente están planteados, como lo decíamos, un equipo como Crucero del Norte que está fuera de clasificación, pero que tiene partidos menos de los que están entrando entre los seis primeros. O sea, esas cuestiones en la zona sur no la tienen tan complicada como sí la tienen en la zona norte y de ahí que aquí se haya armado este debate. Van tres reuniones y no hay acuerdos como para resolver la cosa. Esto en cuanto al Federal A y lo que debe darse desde fines de este mes de septiembre, recordamos, ya están habilitados los clubes para comenzar los entrenamientos. Veremos cuándo se decide arrancar la competencia en sí. Ellos serán, lógicamente, después que se pongan de acuerdo de la forma en que se va a definir cada una de las zonas para los ascensos. Dos por ahora, creo que van a ser tres hacia la primera nacional. Esto por el lado de Crucero del Norte. En cuanto a lo que habíamos anunciado, Mauro, el lunes decíamos que es muy probable que el regional federal amateur se reinicie recién el año que viene. Era un hecho, un secreto a voces que habían anunciado los dirigentes del Consejo Federal. Bueno, ¿qué pasó? Yo tenía la información que el martes, o sea, anteanoche, iba a salir la resolución, el comunicado oficial, dando por culminada la actividad en la cuarta categoría para el año que viene. El reclamo que comenzaron a hacer los clubes históricos, entre los cuales está Guaraní Antonio Franco, San Martín de Mendoza, entre otros, me parece que frenó en la salida de ese comunicado. Además, los clubes han fijado una postura, que quieren jugarlo este año, y es como que se ha hecho un impasse. Es como que el Consejo Federal largó la noticia, aquella de que se iba a parar toda la actividad hasta el año que viene. No salió el comunicado oficial de ello, por lo tanto, hay que esperar, a raíz de este planteo que han hecho los clubes importantes de nuestro país. ¿Qué va a suceder? Bueno, dependerá un poco de cómo continúe el tema sanitario. El panorama acá es mucho más complicado de lo que por ahí lo tiene el Federal A, que son muchos menos equipos, son solamente 32 los que podrían volver a la actividad. Aquí estamos hablando de 98 en particular. Así que deberemos estar atentos a que se decida esta cuestión, fundamentalmente, si hay reunión directa o si hay contacto directo, mejor dicho, entre las autoridades del Consejo Federal y de los clubes que están haciendo fuerza para que se juegue este año por el ascenso al torneo federal. Así que es un tema que por ahora lo ponemos entre paréntesis y que ha entrado en una etapa de stand-by, podríamos decir, acerca de la definición. Por ahora los entrenamientos no sean autorizados para esta categoría, pasaron para octubre. Esa fue, me parece, un poco la respuesta del Consejo Federal y de la AFA a la postura, al reclamo de esos clubes históricos que quieren jugar este año. No salió la definición de suspender todo para el año que viene en forma oficial, pero es como que patearon la pelota hacia adelante. Vemos en octubre cómo está la cosa. Si, como en algunos casos se habla de que podríamos retroceder en muchos lugares del país a fase 1, bueno, ahí automáticamente se dará por culminada así en forma oficial la actividad y tanto Guaraní como Atlético Posadas y los clubes que están haciendo fuerza para jugar este año tendrán que esperar a 2021 para volver a la actividad. Perfecto. Son los clubes grandes, entonces esta decisión que han tomado. Incluso hubo una nota de un equipo de Salta que presentó como para que se pueda jugar y que acompañaron los otros clubes. Parece que es lo que frenó un poco todo esto. Y eso, Roberto, lo trasladamos acá. Lo nuestro es aún más incierto para el fútbol local. Realmente, pensemos en posadas. Cada una de las ligas, ¿no? La liga obereña, si quieres sume apóstoles y demás, pero nosotros pensando en posadas, ¿hace que sea más incierto también el regreso acá? ¿O tenemos que empezar a descartar la posibilidad que se juegue durante este año algo por lo menos dentro del fútbol posadeño? Mirá, yo creo, si me pedís la opinión, yo creo que no va a haber ninguna actividad de este año. En forma personal, lo digo, y con desconocimiento de muchas cosas que por ahí justamente no estoy sabiendo. Mi opinión personal, cómo va la cosa y por cómo está la situación fundamentalmente en los clubes, en el aspecto económico, yo te diría que este año actividad oficial no vamos a tener. Por ahí habrá entrenamientos, se autorizarán entrenamientos, se autorizarán algún tipo de competencia reducida, si se quiere. El fútbol oficial, como lo conocemos en la liga posadeña, como también en la del interior, yo creo que está totalmente descartado para este año. No hay ninguna chance de que se vuelva a jugar la competencia oficial por parte de cada una de las ligas. Máxime si tenemos en cuenta lo que se decida desde el Consejo Federal con relación al Regional Federal Amateur, porque si ya se traslada todo lo de 2020 a 2021 para los equipos del Federal Amateur, no tiene ningún sentido que se hagan competencias en las ligas del interior para un torneo que recién volvería en el 2022. Porque si este Federal Amateur de 2019-2020 pasa a 2021, no hay ningún sentido. O sea, las ligas todos tienen ya su representante para esa competencia que solamente estará destinada a 98 clubes. No hay ningún sentido de que se juegue por nada. No habrá ninguna chance de jugar por una clasificación a un torneo de 2021, porque ya el 2021 estaría en este nivel con su calendario completo. Y habrá que empezar recién en el 2022. Claro, si ya estaría armado la competencia del año que viene, si es que no cambia todo. Así que, bueno, el panorama es ese. Entonces, digo, porque también estamos a la espera, ¿no? De poder ver un poco qué es lo que va a pasar con nuestra competencia local. Digo, más allá de lo provincial, inclusive, estoy pensando más en lo local. Digamos, uno piensa que podría empezar a retomar, pero bueno. Hablando del fútbol, ¿es eso? ¿Cómo? Sí. Además, hay que tener en cuenta un detalle de algo que yo me enteré en las últimas horas y que es preocupante con relación a cierta actividad que en algunos clubes de posada se habría dado, viste que la provincia ha habido entrenamientos. Yo tengo información que en un club hubo un jugador que se lesionó y la lesión no es menor, es una lesión bastante importante. Y en esos casos, el seguro no te cubre. Ah, es un jugador de primera que se lesionó en un club. Y claro, como no hay competencia, hoy no hay seguro. Bueno, y aparte, a ver, los seguros deben contemplar estas circunstancias y esos acuerdos con las empresas aseguradoras, por ahora no están hechos. No hay ningún seguro que cubra la actividad en estas condiciones como está planteada con el coronavirus. Entonces, vos te exponés como club, si volvés a los entrenamientos y no tenés ese seguro, te exponés a cualquier reclamo por parte de una persona que se lesione durante una determinada actividad física. Seguro. Porque lo que menos puede pedir un deportista es que te cubran los costos. Bueno, cuando es un golpe, un entorsis, una lesión menor, no pasa nada. Ahora, cuando es una lesión ya que requiere cirugía o de un determinado tiempo que ese deportista no pueda trabajar o no pueda concurrir a determinadas actividades que por ahí sí están permitidas en la provincia de Misiones, ¿qué sucede? Entonces, este es otro tema que, repito, todavía no ha salido a la luz. Yo tengo información que habría sucedido, que sucedió en realidad y que justamente los dirigentes de otras entidades, cuando se enteraron del problema que se habría dado en una institución posadeña, dijeron, bueno, atentos, paremos la mano, no avancemos mucho más hasta que no resolvamos determinadas cuestiones administrativas, en este caso, con la contratación de un seguro que hoy por hoy no existe. Los seguros no se contrataron a comienzos de año porque no hubo actividad oficial y, por lo tanto, los clubes están sin ese seguro que habitualmente tenían al arrancar cada una de las competencias. Queda claro, entonces, Roberto, con estas cosas que comentás, que hay un montón de temas que hay que tener en cuenta, es una cosa nueva, hay muchas aristas que uno por ahí no tiene en cuenta precisamente y que influyen directamente en toda la actividad que está parada y a pesar, y digo, a medida que comience a volver, hay un montón de cosas que hay que tenerlas en cuenta. Bueno, Roberto, ¿tiene alguna cosita más por ahí? Dígame, ¿algún detalle más? Por ahora es todo lo que tenemos, Mauro, seguimos expectantes, lógicamente, con estos dos temas que son, me parece, los más trascendentes para los próximos días en materia deportiva. Lógicamente que los otros deportes están esperando justamente alguna competencia. Virtualmente lo habrá, ya está confirmado los misioneros que no se suspenden este año. Acaba de confirmarse que el equipo con arco también con una determinada, un determinado software será parte justamente de las competencias de los juegos misioneros. Esto lo ha confirmado el Ministerio de Deportes y me parece que será una de las pocas competencias que tendremos en lo que resta de este año, evidentemente. Bueno, habrá que estar muy atentos entonces a lo que pueda ocurrir al respecto. Roberto, como siempre, un gusto, un abrazo y estaremos ahí en contacto permanentemente para las novedades. Hasta la próxima, Mauro, y a toda la audiencia. ¡Gracias!